La alta presión es un problema bien grande. En Estados Unidos por ejemplo hay aproximadamente 80 millones de personas con alta presión, eso es 1 de cada 3 de las personas que viven en Estados Unidos padecen de alta presión. Si tú quieres bajar la presión o si quieres ayudar a un ser querido tuyo a bajar la presión, te garantizo que si aplicas estas técnicas vas a tener resultados y por favor me deja saber con tus comentarios en MetabolismoTV. ¿Cuánta sangre tiene un cuerpo humano? Se calcula que son entre 4.7 y 5.5 litros, pero para efectos de promedio vamos a decir que un cuerpo debe tener aproximadamente 5 litros. ¿Cuándo es que sobreviene la alta presión? La alta presión viene cuando en vez de 5 litros hay 5.5 o 5.75 litros. Cuando hay más agua, más líquido, más sangre de lo que debe haber dentro de un recipiente que es el cuerpo, que tiene sus arterias, sus capilares, sus venas, más agua de lo que realmente cabe, pues obviamente hace presión a las paredes. La alta presión es una de las causas principales de ataques al corazón y también es la causa principal de daño a los riñones. Son los riñones, cada uno de nosotros tenemos 2 riñones acá atrás, son los riñones los que más se dañan con la alta presión. Muchas personas terminan en diálisis y terminaron en diálisis sin tener problemas de obesidad ni nada, simplemente porque no podían controlar su alta presión. Le llaman también el asesino silencioso porque te mata sin avisarte. O sea, cuando te da el ataque al corazón, es tanto la presión que está recibiendo el corazón, de todos esos capilares, de todo ese líquido metido dentro del cuerpo que no cabe ahí, es como una manguera de echar agua y hay tanta agua que la manguera está a punto de explotar, pues eso mismo le pasa al cuerpo. Entonces, ¿Qué podemos hacer para que el cuerpo no tenga que acumular tanto exceso de agua y le suba la presión? Porque en realidad lo que está pasando, la presión está siendo causada por una retención de líquido, retención de agua principalmente. Ahora, ¿Qué se puede hacer? Uno, tienes que tomar agua, tienes que tomar suficiente agua, hidratar el cuerpo, porque ya se descubrió que cuando tu cuerpo no tiene suficiente agua y las células se sienten deshidratadas, ellas empiezan a mandar un mensaje y el mensaje que mandan es que hacen una hormona que se llama vasopressin. Vasopressin es una hormona que hace lo mismo que dice su nombre, presiona los vasos sanguíneos, no deja salir el agua poquita que tiene y entonces lo que hace es que le sube la presión al resto del cuerpo. Así que básicamente una de las formas más efectivas de bajar la presión es empezar a tomar agua. ¿Cuánta agua? Vas a ver en los episodios de MetabolismoTV que te hablo de que debe ser tu peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua, tu peso en libras dividido por 16 igual a vasos de agua que necesitas al día, de 8 onzas. Lo otro que tienes que hacer para que baje la presión, tienes que hacer una dieta 3x1. La dieta 3x1 es una dieta muy efectiva, ¿Por qué?, porque la dieta 3x1 lo que hace es que reduce los alimentos tipo E, pero ¿Qué pasa con alimentos tipo E?, que los alimentos tipo E son los que suben la presión. Los alimentos tipo E son papa, harina, arroz, papa, dulce, chocolate, ese tipo de alimentos, las harinas, la tortilla del mexicano, la arepa del venezolano, del colombiano, el arroz, ese tipo de alimentos que son carbohidratos refinados que son almidones obligan al cuerpo a producir mucha insulina aquí en el páncreas. Cuando el cuerpo produce mucha insulina, la insulina que se genera a partir de haber comido muchos carbohidratos refinados, la insulina obliga a los riñones a retener, aquí los riñones que retienen sodio, o sea la insulina obliga al cuerpo a retener sodio, así que mientras tú estés comiendo muchos carbohidratos refinados y no hagas una dieta como la 3x1, siempre te va a estar subiendo la presión, no hay medicamento que te salve. Lo otro es que debes comer menos carne, menos carne roja, menos grasa y menos sal. La carne roja tiene una sustancia que se llama purina, igual que la carne de cerdo, que sube mucho la presión porque es un vasoconstrictor, la purina es un vasoconstrictor, así que sobre todo para las personas que tienen un sistema nervioso excitado los pone graves. Y lo otro es que debes suplementar con magnesio, el magnesio siempre hay que usar tanto magnesio como tu cuerpo tolere y cuando a tu cuerpo tú le das magnesio además te da como una diarrea, así que el cuerpo te va a avisar, dale todo el magnesio que tu cuerpo tolere sin que te cause una diarrea, esa es la cantidad de magnesio que tu cuerpo necesita para relajar la musculatura, los vasos sanguíneos y demás que eso empieza a bajar la presión. Lo otro es que el magnesio siempre trabaja combinado con el potasio, el potasio es vital y lo otro que ayuda dramáticamente a bajar la presión es que empieces a tomar un par, dos jugos verdes, dos jugos de vegetales diarios, no estoy hablando de fruta con hojas verdes, con espinacas, con pepino, pepinillo, con apio, todo eso que sea jugo verde o jugo de vegetales te va a ayudar porque eso tiene una gran cantidad de magnesio y potasio, además tiene unos minerales que ayudan a bajar la presión. Y lo otro es que hay que aprender a respirar profundo, cuando tu respiras profundo hay un episodio en MetabolismoTV que se llama Respira y adelgaza que te enseña como respirar, busca ese episodio, aprende a respirar profundo, cuando respiras profundo se activa el sistema parasimpático, el que nosotros llamamos el pasivo y automáticamente empieza a bajar la presión. Lo otro que es importantísimo es la conexión a tierra, hay un descubrimiento importante y es que tu cuerpo va acumulando corriente eléctrica en el sistema nervioso y el cuerpo entonces causa contracción y te sube la presión. Cuando tú con los pies descalzos tocas la tierra, la tierra, el planeta tierra está lleno de electrones y esos electrones cuando suben empiezan a neutralizar la corriente que estaba encima del cuerpo y de momento te baja la presión. De hecho hay personas que han podido dejar de usar medicamentos para darte la presión solamente asegurándose que todos los días tocan la tierra 15 o 20 minutos, estoy hablando tierra, estoy hablando pasto, o sea pasto verde, arena, 15 o 20 minutos al día, hace un cambio dramático y te empieza a bajar la presión automáticamente y lo otro que hace falta es que si tienes sobrepeso tienes que adelgazar, todas las personas que adelgazan le baja la presión. Y lo otro por último es que debes evitar, si quieres bajar la presión debes evitar la gente tóxica, menos gente tóxica, sobre todo esa gente que siempre te trae malas noticias, que son problemáticos y demás, si los puedes eliminar de tu vida, elimínalos porque esa gente te sube la presión, porque el estrés te sube la presión, porque la verdad siempre triunfa.